Eso debería bajar los costos de financiamiento a la Argentina, sobre todo al sector privado, para que pueda invertir, para que se pueda financiar, para que pueda modernizar y para que podamos cambiar, porque no vamos a cambiar haciendo más de lo mismo. Hoy, por la realidad internacional, ese costo de financiamiento, aún arreglando el tema este con los hotlots, bajaría muy poquito. Bajaría muy poco. Entonces, ahí es donde entran a jugar las características del acuerdo. Por eso digo que 15 mil millones es una locura, comparte Ricardo López-Muffey. Sí, también comparto que las salidas por la producción y las exportaciones. Lo que yo digo es que me parece que este gobierno no está tomando medidas que vayan para ese lado. No las veo, no las escuché. Están todavía debutando. Ayer hicieron como una parte de... Igual el Congreso, como usted dice, va a tener que dejar todas las huellas digitales. No hay ninguna duda. En este tema y en los otros. Y en los otros también. Les agradezco la gentileza. Gracias. El papá de una de las chicas asesinadas en Ecuador habló y dijo esto. ¿Lo podemos ver? Por favor, dile. Y hay un montón de hechos y situaciones que realmente no concuerdan, no encajan. Porque ella a las tres y media de la tarde hace la última comunicación, porque ella partía, nos dijo que ya estaba todo preparado, que se iba. De vuelta ya volvía. De vuelta, sí, sí. Tomaban ya el regreso. Y bueno, pasa y surge esta versión oficial del Ministerio del Interior de Venezuela, de Ecuador, que dice que realmente se acercan dos personas, toman cerveza en un parador, después le invitan, como no tenían plata, ellas le piden alojamiento, las llevan al lugar entre los matorrales, que era una especie de barraquita, y bueno, y ahí evidentemente es lo que la versión oficial dice que son atacadas porque lo quieren abusar sexualmente. Es imposible, bueno, eso es por supuesto, si han sido atacadas, han sido capturadas cuando querían salir, evidentemente que esa es nuestra versión, que realmente ellos ya se ponían en camino. Ya habían salido el hostel, ya habían pagado, iban con las mochilas encima y ahí fueron capturadas. Sí, fueron capturadas. Y bueno, y versiones de que la dueña de la posada, que no tenían plata, que tenían problemas económicos, eso no era cierto porque tenían dinero y tenían la tarjeta para operar con la tarjeta, si realmente, supuestamente ellos se quisieran quedar ese día. Pero era imposible que se quedaran ese día porque no le iban a dar los tiempos para llegar hasta Lima para poder tomar el avión de regreso, ¿no? De todas formas, los análisis, la autopsia, bueno, la autopsia puede llevar un tiempo, pero otros análisis, por ejemplo, hay que verificar las huellas digitales, a ver si realmente la han tomado bien o no, porque realmente desconfiamos de todo eso. Porque cómo van a alargar una ya, un, digamos, un hecho cierto de que fueron esas personas sin haber terminado la autopsia, porque no han terminado la autopsia, este, los, de parte de Ecuador. Entonces, hay un montón de cosas que no cuajan, ¿no? Este, y bueno, eso queríamos nosotros que realmente por parte de profesionales argentinos verificaran realmente si realmente son ellas, si, en qué estado estaban, todo, ¿no? ¿Cierto? Para tener la veracidad del hecho. Bueno, lamentamos, por supuesto, lo que no ha pasado, Marina ya no está, bueno, sabemos que descansa, y, pero, sobre todo, queremos que se vaya hasta el fondo de este esclarecimiento, para que realmente, no solamente salga a la luz la verdad de Marina, sino que sirva realmente para, para, que no vuelva a pasar, ¿no? Porque esto es un flagelo mundial. ¿Siguen pensando que la principal hipótesis es el tema de la trata? Y habla de este flagelo mundial, habla de eso. No, 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 que para menos duda que ha sido así. Bueno, el comisario Torres que está con nosotros, y el doctor Ferreira,